Hoy te contaré la historia de un hombre que quemó sus alas en su intento de acercarse demasiado al rey Sol. Nicolas Fouquet fue un estadista francés y superintendente de finanzas del siglo XVII cuya función era curar las cuentas del gobierno de un joven Luis XIV. En 1661 Fouquet fue arrestado y acusado de robar dinero que le pertenecía a la corona. Y si desea saber más, acompáñame en este video. Antes de comenzar con el video, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí brindándome unos minutos de su tiempo. Y a los que ya se suscribieron, muchas gracias por los más de 300 suscriptores. Ahora sí, continuemos. Fouquet nació en París el 27 de enero de 1615. Su padre fue François Fouquet, un consejero de Estado en el Parlamento de París y socio de la Compañía de las Islas de América. Su familia hizo fortuna con el comercio de textiles antes de dedicarse a la magistratura. La familia de Nicolás originalmente no pertenecía a la nobleza. Ellos consiguieron tal distinción cuando el patriarca de la familia compró el cargo de consejero del Parlamento. Dicha estrategia convirtió a los Fouquet en parte de la nobleza de Toga, término que se utilizaba para referirse a una clase social compuesta por personas que adquirían cargos públicos al servicio de la corona. Nicolás, desde muy joven, desarrolló una gran afición a las ciencias químicas y a la farmacia. Él solía ayudar a su madre a preparar medicamentos para los menos afortunados, a la par que trabajaba en su formación académica. Siendo aún muy joven, se convirtió en tesorero de la abadía de Saint-Martin de Tours y se estaba preparando para su futura carrera en la iglesia, a pesar de que sus padres no estaban muy seguros de si esa era la carrera adecuada para él. Aparentemente, el cardenal Richelieu aconsejó a los padres de Nicolás sobre su formación académica, opinando que el muchacho debía obtener una licenciatura en derecho en lugar de unirse a la iglesia. Ambos padres siguieron su consejo y Nicolás estudió dicha carrera en la Facultad de Derecho de París. Tras concluir sus estudios en leyes, su padre le procuró un cargo de consejero en el parlamento local de Mez y, gracias a su inteligencia y su habilidad para socializar, no tardó en llamar la atención del entonces todopoderoso cardenal Richelieu. Ese fue el inicio de una espectacular carrera política que compaginó con los negocios familiares y la experimentación en física y química, dos disciplinas que le apasionaban y que le permitieron entrar en contacto con los círculos científicos e intelectuales del momento. Para entonces, Nicolás ya era un hombre rico y bien formado. Su riqueza creció aún más cuando se casó con Luisa Fuché en 1640. Su esposa trajo consigo una jugosa dote, la cual él utilizó para comprar un terreno en Bo. Su esposa, lamentablemente, no pudo disfrutar de su nueva residencia por mucho tiempo, ya que murió en 1641, solo seis meses después de dar a luz a su hija Mary. Nicolás se dedicó a invertir en varias compañías, lo que resultó en un crecimiento sustancial de su riqueza. Poco tiempo después de la muerte del cardenal Richelieu, decidió concentrar sus esfuerzos al servicio del Estado. En 1642 es designado intendente del Ejército del Norte, cargo que desempeña hasta 1647, año en el que es propuesto para intendente de Justicia, Policía y Finanzas en el Delfinado. A partir de 1650 pasa a ocupar el influyente cargo de Procurador General en el Parlamento de París, lo que le proporciona una gran notoriedad en los círculos que mueven los hilos de la política del país. Con su nuevo cargo en el Parlamento, Nicolás Fouquet ahora pertenecía a la élite de la nobleza de Toga y subiría aún más haciendo honor al lema de la familia Fouquet, el cual era, ¿Hasta dónde no va a subir? Una década después de la muerte de su primera esposa, Nicolás vuelve a casarse. La joven María Magdalena de Castilla se convierte en la nueva Madame Fouquet. La dote de la muchacha es inferior a la de su primera esposa, pero en compensación le aporta un vasto círculo de contactos. Hasta entonces, la vida política de Nicolás Fouquet ha ido desarrollándose con firmeza, impulsada en todo momento por la personalidad del hombre. Destaquemos que detrás de una apariencia física bastante frágil, Nicolás manifestó siempre un gran ánimo de espíritu, así como una gran sangre fría, no dejándose vencer fácilmente por la adversidad. Su inteligencia, elocuencia y capacidad de convencimiento le ayudaron a salir bien librado de muchas dificultades. Es asimismo notoria la gran habilidad, diplomacia y capacidad de maniobra que demostró Fouquet en las revueltas de la Fronda, defendiendo los intereses del rey y de su detestado ministro, el cardenal Mazarino. Al mismo tiempo que conseguía mantener su credibilidad personal con respecto al parlamento, si tenemos en cuenta el odio que los parlamentarios profesaban a Mazarino. Fouquet jugó bien sus cartas, permaneciendo leal a Mazarino mientras la Fronda arrasaba Francia. Se aseguró de que el cardenal estuviera informado de todo lo que sucedía en la corte y en el país durante su tiempo en el exilio. La revuelta nobiliaria de la Fronda le dio el impulso definitivo a su carrera política, su posicionamiento a favor de la regente Ana de Austria, frente a los turbulentos nobles que se oponían a la imposición de nuevos impuestos para costear los gastos de la guerra de los 30 años. Esto le valió el nombramiento de superintendente de finanzas por parte del favorito de la reina, el cardenal Mazarino. Una vez en el cargo, consiguió equilibrar las finanzas reales mediante la revalorización de la moneda. A principios de 1653, el puesto de superintendente de finanzas queda vacante. Mazarino toma la decisión de nombrar a dos personas para desempeñar el cargo, y estos fueron Abel Servien y Nicolas Fouquet, y es así como este último asciende al puesto más importante de su vida. Pero, a pesar de que el propio Mazarino le otorga dicho puesto, este no parecía tenerlo en gran estima, pese a que Fouquet fue de los pocos en mantenerse fiel al cardenal durante su destierro. Además de que Mazarino se sirvió de Fouquet para aumentar hasta límites insospechados su fortuna personal. Mazarino, en su lecho de muerte, le aconsejó a un joven Luis XIV el deshacerse de Fouquet y escoger a Jean-Baptiste Colbert como su reemplazo. Luis, de por sí, tampoco tenía una buena opinión sobre su superintendente, así que los días de Fouquet en su puesto estaban contados. Los historiadores manejan la hipótesis de que a Luis no le agradaba Fouquet debido a su poder y ostentación, ya que eso le llevaba a pensar que el superintendente, guiado por la ambición, podría llegar a enfrentarse al mismísimo rey para ocupar su lugar. Tampoco ayudaba que Colbert no perdiera ni una sola oportunidad para lanzar comentarios cizañeros sobre la fortuna del hombre frente al joven rey. Y, posiblemente, uno de los motivos que impulsó a Colbert a destruir la reputación de Fouquet ante Luis fue el disimular los trapitos sucios de su fallecido protector, el cardenal, distrayendo la atención de la corte y el pueblo a un personaje público tan conocido como Fouquet, además de que se quitaba de encima al hombre cuyo puesto él aspiraba. Cuando Mazarino murió en 1661, Fouquet esperaba ser nombrado ministro de Francia. Poco sabía él que Luis XIV ya había decidido gobernarse a sí mismo, y que personas como Fouquet inspiraron en parte esta decisión. Luis no confiaba en su ministro de finanzas, y Colbert se aseguró de que esto no cambiara. La riqueza del ministro de finanzas del rey superó por mucho a la del monarca, así que para Luis y Colbert la situación estaba bastante clara. Fouquet, que se suponía haría rica a Francia, se estaba enriqueciendo él mismo, mientras que Francia seguía teniendo problemas financieros. Luis XIV reafirmó sus sospechas cuando Nicolás lo invitó a visitar el palacio de Boulé-Bitain para una magnífica fiesta el 17 de agosto de 1661. A partir de 1653, Nicolás manda construir un magnífico palacio en una propiedad que adquirió antes de su nombramiento como superintendente. Fouquet consiguió que tres de los mejores artistas del gran siglo francés unieran sus habilidades para construirle una fastuosa residencia. En las obras del palacio, el arquitecto Luis Lebu erigió un edificio como nunca se había visto antes. El pintor Charles Lebrun decoró sus interiores con deslumbrantes frescos y el paisajista André Lenot realizó unos magníficos jardines. Entre los tres crearon el arquetipo de residencia palaciega que se extendería después por toda Europa. Para inaugurar su residencia, el 17 de agosto de 1661, Fouquet dio una fiesta a la que asistió Luis XIV como invitado de honor. La velada estuvo a la altura de las circunstancias, espectáculos con impresionantes coreografías, imponentes representaciones teatrales, incluido el estreno de la primera comedia ballet Los Fastidiosos, escrita para la ocasión por Molière, fastuosos fuegos artificiales y opulentos platillos, entre otros lujos. Todo este alarde humilló al rey y supuso la caída del todopoderoso superintendente. Este palacio despertó la envidia del rey Sol, de tal manera que, tres semanas después de la fiesta, Fouquet fue arrestado y acusado por la corona de malversión de caudales. Cuentan las crónicas de la época, que fue el mismísimo mosquetero d'Artagnan, quien lo detuvo personalmente al acabar un consejo de ministros en el castillo de Nantes, el 5 de septiembre de 1661. Su juicio duró casi tres años y no siempre fue de acuerdo con las reglas, lo que le proporcionó a Nicolás Fouquet el apoyo del público en general y muchos nobles, mientras que el propio rey actuó como si estuviera en campaña. Luis XIV tomó de las propiedades del superintendente muebles, tapices, jarrones, libros y toda clase de objetos preciosos que pudiesen servirle. También se registraron sus papeles en busca del menor indicio de traición. Colbert se encargó de eliminar cualquier documento que involucrara al fallecido cardenal mazarino con un mal manejo de fondos. De hecho, esos papeles iban a ser la defensa de Nicolás, pues les diría a todos que el cardenal mazarino tenía pleno conocimiento de las especulaciones que realizaba con el dinero del estado, pero esos papeles desaparecieron gracias a Colbert. Al final, Nicolás Fouquet Fouquet es declarado culpable de malversión de fondos, delito que se castiga con la muerte. Por suerte para Fouquet, solo 9 de los 22 jueces optaron por la pena de muerte y en su lugar se decidió el destierro, algo que a Luis XIV no le gustó en lo absoluto. Él quería que Fouquet muriera, pues no iba a permitir que alguien que sabía tanto de su gobierno caminara libre bajo el sol italiano o peor aún, en una corte extranjera donde pudiera trabajar en su contra. Fouquet es rápidamente llevado a Pinerolo en diciembre de 1664, una fortaleza en el otro extremo del reino. Allí Fouquet tenía dos habitaciones a su disposición, así como dos ayudantes de cámara. Después de 13 años de prisión, en 1677, Fouquet obtuvo un poco más de libertad al recibir permiso para caminar por los terrenos de la antigua fortaleza. Fouquet no fue el único invitado especial de la fortaleza de Pinerolo. Él coexistió con el que es, quizás, uno de los prisioneros más enigmáticos del siglo de Luis XIV. Y por supuesto, estamos hablando del hombre de la máscara de hierro. Este misterioso personaje se presume incluso que actuó como ayuda de cámara para Fouquet cuando uno de los suyos cayó enfermo. Las condiciones en la fortaleza, por supuesto, no eran las mejores para Fouquet. Se le concedieron ciertas comodidades, pero el aire húmedo y el frío intenso de su celda no eran buenos para su salud. Según los rumores, Luis XIV había planeado liberar a Fouquet poco antes de que muriera, pero esto no sucedió. La versión oficial de los hechos es que Nicolás Fouquet murió a causa de un derrame cerebral tras una larga enfermedad. Su familia no dudó de esta versión de los hechos, pero algunos relatos y rumores cuentan una historia diferente. Messier Gourville escribe que Fouquet fue efectivamente liberado poco antes de su muerte, y Voltier afirma que esa información le fue confirmada por un familiar del difunto más tarde. Robert Charles afirma en sus memorias que un antiguo empleado de Colbert le dijo que Fouquet murió fuera de la fortaleza de Pinerolo debido a una indigestión o un veneno. El veneno también juega un papel en dos rumores que afirman que Fouquet murió en la fortaleza, pero fue asesinado por Eustache Dugy, también conocido como el hombre de la máscara de hierro, o por Benin de Saint-Mars, entonces gobernador de la prisión. En ambas versiones del rumor, Colbert es la mente detrás del crimen. Sea como sea, Fouquet fue enterrado pocos días después de su fallecimiento en Pinerolo, y más tarde llevado a París a la capilla de la familia Fouquet. Y así concluye la historia de un hombre cuya ambición lo cegó tanto como para no darse cuenta de que ser más rico que su jefe no era una buena idea, más, si de quien estamos hablando es uno de los reyes más vanidosos de la historia. Hasta la próxima.